Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a decorar un viejo perchero con papeles para decopar. Si os gusta la idea, quedaros a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Como veis, este es un viejo perchero que tengo en casa. Tenía unas imágenes que retiré en su día y tenía pendiente de decorar de nuevo. Lo voy a utilizar para colgarlo en el interior de un armario y poder colgar después cintas para el pelo, diademas, coleteros o lo que surja. Y lo primero que tenemos que hacer es retirar los sarrajes. Ya he desmontado los apliques que tenía la madera y aunque está muy bien voy a darle una pequeña lijadita para retirar los posibles excesos que tenga. Con una lija, un taco de lija normal y corriente. Lijamos bien toda la parte de delante, si queremos la de atrás y los bordes. Después, con un paño viejo humedecido en agua, retiramos todo el polvo que hayamos generado. Voy a utilizar viejos papeles de otros trabajos que conservo de la marca Artis. Es papel para decopás en líneas así con un diseño un poquito country. Escogeré lo que encaje mejor. Y lo primero que voy a hacer antes de hacer el decopás es darle una mano a toda la base con pinturas acrílicas. Estas son pinturas multisuperficie de la marca Amelie Praged y son las que voy a utilizar. Le voy a dar una base a todo con esponja y luego ya vamos viendo cómo vamos decorando la tabla. Voy a darle los bordes con pincel porque va a ser más fácil. Y cuando tenga todos los bordes, daremos con esponja la parte delantera de las tablas. Yo estoy utilizando un color rosa bebé. No se aprecia mucho en la imagen por el fondo, pero es un rosa muy clarito, muy tenue. En la parte de adelante utilizo esponja para crear un poquito de textura en el fondo. Podríamos darle, haberle dado una mano de gesso, pero no lo veo necesario porque este tipo de pinturas agarra muy bien sobre cualquier superficie y además esto va a ser para hacerle decopás por encima. Y lo dejamos secar. He cortado distintos dibujos, voy a utilizar estos. Lo más fácil es encajar el dibujo grande y más o menos marcar por donde quiero que vaya. Como esta va al ras, pues donde encajen bien, que me quepa bien toda la mariquita, en todo caso la bajo un poquito más hacia abajo. Y aunque pierda un trocito de la seta, pues no importa. Entonces coloco recto. Y ahí que más o menos lo tengo, marco. Por donde tengo que cortar. Más o menos. Y ahí trazaré una línea, una línea, recortaré para pegar. Ya lo tengo más o menos recortado y haremos exactamente lo mismo con los demás. Tomaremos medidas y recortaremos. Comprobamos que nos queda bien y continuamos con el resto. Y ya tengo cortadas todos los trocitos. Aquí irá la seta, unas florecitas aquí, los lunares y puntitos aquí y unas filigranas aquí. Y aquí el caracol. Y ahora ya vamos a pegarlo. Voy a empezar por los del medio para que la seta y el caracol sean los que mejor me queden. Para pegar los papeles voy a utilizar cola blanca rebajada en agua o cola para copas, podemos usar. Voy a extender bien una capa de cola. Y no voy a pegar directamente el papel sobre la cola. Este papel funciona mejor si primero lo humedecemos. Bien con un paño húmedo, debajo del gripofo y luego secamos, como mejor nos vaya. Entonces voy a humedecer por detrás un poquito el papel, no en exceso. Y si lo mojamos mucho tenemos que secarlo. Y ahora ya se va a adaptar muchísimo mejor al hueco donde lo queremos colocar. Entonces lo colocamos aquí, más o menos es ahí en rectito donde queremos que vaya. Que cubra bien todos los lados. Y aunque luego tengamos que recortar un poquito, no importa. El exceso lo podemos quitar después con un trocito de lija o con una lima. Lo que mejor nos venga. Lo importante es cubrir bien todos los lados. De momento lo voy a dejar así y luego, cuando esté más seco, con cola lo vamos a repasar por encima. Vamos con los siguientes. El papel para decopas es muy maleable y como veis, permite levantar y volver a colocar en el sitio adecuado. Antes de que seque, vamos a marcar dónde van los agujeros para que no se nos pierdan después. Lo haremos con algo punzante. Y ahora ya pegamos las piezas centrales del mismo modo que las anteriores. Ya se ha secado la mano de cola y el papel. Ya están secos. Y antes de darle una mano de barniz por encima para protegerlo de cola, con la misma que hemos pegado los papeles, voy a lijar los bordes con un taco de lija normal. Simplemente pasamos hasta retirar todos estos bordes. Y para los bordes, donde no llego bien, utilizo una lima de uñas. Iré recortando todos los papeles que me han sobrado. Así iremos haciéndolo a lo largo de todo el perímetro. Ahora que ya ha secado y le he recortado todos los bordes, le voy a dar una capa de cola blanca por encima para proteger el papel antes de continuar con cualquier otra manipulación. Si os acordáis, aquí nos faltaba un trocito de papel. Y aunque no se aprecia mucho en la imagen, el tono de fondo del papel es un verde muy clarito, mezclado con blanco. Y voy a intentar imitarlo. Vamos a cubrir este trocito de aquí. Voy a utilizar estos tres tonos, un pistacho, un verde lima y un piedra natural, que es un blanco roto, para intentar imitarlo. Y lo voy a hacer con un pincel que tiene las cerdas ya un poquito abiertas. Voy a aguar un poquito el verde, porque creo que es casi imperceptible. Le voy a dejar unas pequeñas aguaditas por encima. Como hemos protegido el papel, con la cola, en principio no tendría por qué verse afectado. También voy añadiendole un poquito hacia abajo para integrar mejor el dibujo y que nos aprecie. Cojo de nuevo otro poquito de blanco. Y cuando seque el color, apenas se va a apreciar. Aunque aquí se nota mucho, en realidad y a simple vista, al natural no se aprecia. Aquí se ve bastante por la sombra el corte del papel, pero luego no se nota. Lo siguiente que voy a hacer va a ser darle un sombreado alrededor de cada pequeña casita. Para ello me voy a ayudar de un pincel angular, así, de este tipo, que acaban, veis, sesgados. Hemos sombreado todos los bordes de las casitas en distintos tonos. Este en un tono muy similar al fondo, este en un verde un poquito más fuerte, este en un morado. Y cada borde de cada casita también lo hemos hecho, tanto arriba como abajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Para esta casita vamos a utilizar el color naranja. Y es muy sencillo. Primero, humedecemos bien el pincel. Que no tenga exceso de agua, pero sí que las cerdas estén humedecidas. A continuación, cargaremos la punta del pincel con el color elegido. Y haremos un par de pasadas en una paletina, nos sirve también un azulejo, un papel albal extendido. E iremos pasando de derecha a izquierda para que la pintura se vaya introduciendo dentro del pincel. Repetiremos este proceso, cogeremos un poquito de pintura. Si es necesario, humedeceremos un poquito el pincel. Si nos excedemos en coger agua, podemos descargar ese exceso de agua en un papel absorbente. Y cuando ya lo tengamos listo, procederemos a pintar. Si la carga de pintura se nos acaba o deja de pintar antes de haber llegado al final de una línea, podemos repasar o volver con el pincel hacia atrás. Repetiremos este proceso con cada lado de la casa. Y después, sombrearemos los laterales del tejado y la parte de abajo. Este es el proceso que hemos hecho con las 5 casitas, cada una con su color. Ya se ha secado el sombreado de color que le he dado a las casitas y lo siguiente que vamos a hacer es pintar o simular unas falsas costuras tipo country. Voy a usar un color marrón chocolate y un pincel fino de escritura. También se puede hacer con rotuladores permanentes, si os resulta más fácil. Como veis, ya he marcado todas las costuras superiores. Y vamos a ver cómo es cada una en la parte inferior de las casas. Punto, raya, punto, raya. Raya, una pequeña interferencia, raya. Y en la última casita, dos rayas seguidas o puntadas y un puntito. Dos rayas, un puntito. Para terminar y proteger nuestro trabajo, solo nos queda darle unas manos de barniz. Voy a usar uno de acabado satinado de poliuretano. Ya le hemos dado las tres manos de barniz, dejando secar bien entre mano y mano y ahora ya lo dejamos secar por completo antes de montar los serrajes. Espero que os haya gustado la idea de hoy. Si es así, me encantaría que os suscribierais al canal. Es totalmente gratuito. Simplemente tenéis que pinchar en el enlace rojo que aparece debajo de este vídeo. Si no os queréis perder nada, podéis activar todas las notificaciones. De esa manera os llegará un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo. Por supuesto, me encantaría que me regalarais un dedito arriba y me dejarais en comentarios qué os ha parecido esta idea y cómo lo hubierais decorado vosotros. Nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!